¡Suscríbete! Amigo, ¿cómo era para ponerme...? ¡Ah, objetos! ¡Objetos! Vamos a traer a Pepe otra vez A ver, a ver, a ver... ¡Vacío! ¡Eh, escondida! ¡Dale, dale! Me pongo Pepe y vamos ¡Ah, animales! ¡Pepe! ¡Cabeza! ¡Amigo! ¡El Pepe! ¡Aquí está! ¡Eh, amigo! ¡Re fachera el Pepe! ¡Uy, no! Si fuera una paloma, sería John Blanco, amigo Vamos a tener a John Blanco Creo que ahí está... Ahí, perfecto Vamos bien, gente Ya está, ¿no? Ahí está, amigo Ahí está, tengo al Pepe ahí en mi cabecita, amigo Listo, señores Ya tenemos a Pepe, primer objeto En el próximo video voy a tener otro objeto más Luego vamos a demear, amigo Listo, vamos a demear con el Pepe, gente Vamos a dar un par de tiros, amigo Vamos a comprar una mini A lo nazi ¡No! ¡Soy pobre! ¡Eso! Lo siento, gente Vivo en la Tama ¡Uy, no! ¡Uy, no, amigo! Vamos a decirle que saludo para el video, gente ¡Eh! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No, amigo! ¡Refe! ¡Refe! ¡Mande en duelo! ¡DKEDC! ¡Que esto va! ¡Pal YouTube! ¡Dale, gente! ¡Mande en duelo! ¡Vamos a esperar duelo! ¡Vamos a esperar duelo! A ver, a ver quién mandó duelo ¿Me mandaron duelo? ¡Oh! ¡Dale, Pablo! ¡Me mandaron duelo! Estamos aquí, gente ¡Duelo con el Pepe y mi cabecita, amigo! ¡Dale, dale, dale! ¡Duelo con el Pepe y mi cabecita, gente! Esto va para el YouTube, salude ¡Uy, amigo! ¡El Pepe incomodo un poquito en mi cabeza, eh! ¡Ok! ¡Le di! ¡No, amigo! ¡No, no, no! ¡Ese, ese, ese! ¡Ok! ¡Le di! ¡Ojo! A ver, gente! ¡Le damos! ¡Le bajamos 500! ¡Le damos! ¡Y le bajamos 200! ¡No, amigo! ¡Me sentó! ¡No, amigo! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, amigo! ¡He fumillado en stream, amigo! ¡Ese! ¡Ese, amigo! ¡Ese, amigo! Un Pro si me tocó un Pro, amigo ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡No puedo ser más suertudo, amigo! ¡No puedo ser más suertudo! ¡No tuve que comprarlo ni nada, amigo! ¡No pude ser más suertudo! ¡Listo, amigo! ¡Listo, amigo! ¡De pana! ¡Listo, amigo! ¡Uy, no, espera! ¡Que la sombra se ve del nado, amigo! ¡La sombra se ve horrible! ¡Vamos a poner los efectos en medio! ¡Para que se vea más decente! ¡Dale, amigo! ¡Uy, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No sé cómo se dispara! ¿Alguien sabe? ¡Ah, ya! ¡Sí se dispara! ¡Ok, ok, ok! ¡Dale, gente! ¡Dale, dale! ¡Uy, no, 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 no! ¡No! ¡Es que soy malo para conducir esta bestia, amigo! ¡Soy malo! ¡Soy re malo para conducir esta bestia! Clips, ¿tú? Dios de kawaii. WTF, amigo? ¿Qué pasaste ahí? Un clip. ¡No, amigo! ¡Soy un asqueroso para manejar esto! ¡No vamos a las aventuras! ¡Otro clip descrito pero no sabe leer! ¡No, men! ¡Y tampoco sé escribir ese! ¡No, no, 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 no! ¡No, amigo! ¡Uy, amigo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, no! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi pierdo! ¡La junta, amigo! ¡No, amigo! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No lo puedo controlar! ¡F, F, F, F! ¡Ref, amigo! ¡No, no, no, no! ¡Está humeando! ¡Está humeando! ¡Mayday, amigo! ¡Mayday, F, 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 F! ¡Ah, mi...! ¡Va! 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 Tdong, KEDC Que esto ¡Va! ¡ Faz! ¡Va! Se va trabado Voy al baño Ahorita lo arreglo Uy no 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 Gente 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 Ujo me lo siento me lo siento me lo siento Uy no amigos que no le voy a ping Que pasa Ojo ahí le di Se corre Se cayó men WTF Ah me quiere hacer la de ocultarse Y esa wea WTF amigos Se salió Ya me tengo que hacer Quiso ser humillado por Por el Pepe El Pepe No quiso ser humillado Por el Pepe No amigos Oye por la puta madre Puta madre Por la puta madre Re asqueroso Me agarro desprevenido 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 Otro amigo Otro amigo WTF Lo seguimos Lo seguimos Lo seguimos Dale amigo Manda en duelo Pero yo no Pero yo que se No se Gracias por ver el video Ya saben este video lo he sacado De Twitch De mi canal de Twitch Sígueme Está abajo en la descripción No olviden ver los demás videos Seguir apoyando el canal Porque eso me ayuda Me inspira Así que Sin nada más que decir Muchas gracias Adiós